Buenas de nuevo, soy Riven otra vez, acabo de dormir y... Este es mi canal de Minecraft. Voy a acabar por fin la cabaña. Y lo reanudo donde lo dejé la última vez, que era... Buscar madera. Sí, se me ha ido la idea porque estoy leyendo lo que me están escribiendo por el 20 aquí de fondo. Tengo que aprender a... quitarlo. Ah, por cierto, tengo que cronometrar este vídeo. Bueno, no. Haré un día solo de Minecraft, que son 14 minutos y ya está. Y ahí va mi hacha. Mientras podría comentar algo sobre la serie. Como habréis visto, estuve un par de días sin grabar nada. Y es que, lamentablemente, no siempre puedo grabarlos. No cada noche. Pero cuando lo hago, procuro grabar varios... Bueno, varios episodios no. Material para montar varios episodios. O capítulos, como queráis llamarlo. Con lo cual... Los grabo todos ahora y luego los iré sacando... Uno cada noche. Así... No tenéis demasiado material de golpe y... Tenéis más para deleitaros. Si es que os gusta. Y si no, os fastidiáis. Porque a mí sí que me gusta hacer estos vídeos. Paso el rato. Que creo que sería más provechoso leer un libro o... Jugar a la Play. Nah. Anda. Más setas. No sé qué pasa en este mundo, pero... En cualquier zona donde haya un poco de sombra... Todos los bloques están plagados de setas. Lo cual no es malo, porque las setas sirven de bastantes cosas. Nunca he hecho nada con ellas, pero sé que se puede hacer, por ejemplo, sopa. Y la sopa es deliciosa. Anda, me entró hambre. Maldita sea. Tengo que dejar de hablar de sopas. Sopas de... Espaguetis. ¿Por qué pensé en espaguetis? Sopas de... ¿Cómo se llama? Setas. Distintos tipos de troncos. No se apilan. Pero... Da igual porque... De todas formas, saldrán las mismas tablas. ¿Qué quería hacer yo? Sí. Un par de señales. Ya veréis para qué. Para esto. ¿Veis qué bonito queda? Bonito sofá, por si alguien viene a acompañarme aquí en mis... Tertulias nocturnas. Tengo que poner un cofre. Los cofres... Obviamente sirven para poner cosas en ellos. Y son muy fáciles de hacer. Tan fácil como esta. Y haré dos. Porque los cofres... Los cofres tienen un curioso... ¿Cómo se llama? Fenómeno iba a decir. Bueno, pues eso. Los cofres... Cuando los pones solos... Y voy a poner mis cosas ahí. Tienen este espacio para ponerlo. Pero si pones otro cofre al lado... Automáticamente se convierte en un cofre doble. En el cual puedes poner más cosas. ¡Qué inesperado! Y... Pues eso. Creo que no tengo que dejar nada más ahí. Esto me lo llevo conmigo. Y... Quiero más antorchas. Antorchas... Mmm... ¿Dónde pondría yo otra antorcha? Así queda más... Bonito. Sí, soy un perfeccionista. Ya lo dije. Mmm... Vale. Creo que doy por realizado este piso y... Acabaré estos mientras. Este... También está más o menos acabado. Pondré otra cama aquí para... Con fines estéticos, más que nada. Y... Quería hacer otra cosa. Y esa otra cosa... También nos va a servir porque... Es algo... Que no recuerdo cómo se hace. Fijaos. Hagamos un montón de palos. Creo que se hacía así. Mmm... No, eso es una escalera. Pero, ¿y si pongo...? No. Déjame pensar un rato. ¿Y si...? Hago esto... Nada. No me acuerdo cómo se hacía. Maldita sea. Ah, vale. Así. Son vallas. Vaya, hombre. Buf... Siempre me pasa. Sí, soy un torpe. ¿Qué crees que le haga? Tan, tan, tan. Sí, con estas me bastará. O no. Bueno, ya veré. Si no, pues bajo. Ya estoy... ¿Cuánto? Seis minutos con este capítulo. No, no me bastará. Ni de lejos vamos. Por lo tanto, seguiré haciendo... Vallas. Vaya, hombre. Vaya. Tengo que dejar de decir eso. Plum, 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 plum. Soy un desastre. Bien. Bien. Bien, con estas sí que deberá bastar y si no, pues ya no sé qué hacer. Más vallas, supongo. Obviamente. Pero ¿cómo soy tan inútil? Vale, ya está. Las vallas son un... Una cosa bastante curiosa, porque... No son un bloque común. No puedes saltar una valla. ¿Por qué? Pues por una simple razón. Las vallas tienen 1,5 metros de altura. Y un personaje, da igual si es un jugador o un monstruo, no puede saltar más que un metro. Sin embargo, si pongo un bloque aquí, puedo saltar encima, como podéis ver. Ahora estoy flotando sobre la valla. Sí, un pequeño cameo. Luego iré a visitarlo, supongo. Y bueno. ¿Qué te dne? Aprende a escribir, imbécil. Sí, luego le pondré un par de cosas más. Por ejemplo, flores por fuera, para decorarlo un poco. Las flores también sirven para hacer tintes para la lana. ¿Y por qué no? No, no lo haré. Iba a hacer una escalera ahí, pero... Pereza. Aquí sí que podría hacer una. Sí, red pública de carreteras. Tengo que parar de decir tanto... O no, a lo mejor mis son más interesantes que mis especulaciones sobre la calidad de vida en un mundo minecraftiano. Decídmelo en los comentarios. Así sé si tengo que dejar o no de decir... Sí, es una escalera muy cutre, pero ya tendré tiempo de hacer más. Y ahora, ¿por qué no iré a visitar a mi colega? Para ver lo que está haciendo ahí. No sé si funciona este comando. No, no funciona. Los administradores sí que pueden ponerlo para ver si hay gente online o no. Y bueno... Cerdos. ¿Veis? En cualquier zona oscura hay un montonazo de setas. Pero... Esto es muy exagerado. En serio, es muy exagerado. Es... Demasiado exagerado. Porque nunca lo vi ni en YouTube, ni en fotos, ni en nada. Y aquí vamos. Sí que hay una construcción nueva. Que sobrevivió al backup del otro día. Que es esta... Especie de castillo, supongo. De un compañero mío que se hace llamar Aldaeld. Lo conozco un montón de tiempo. Sí, es su casa. Hay alguien abierto su puerta. Y está anocheciendo. Vaya, esto está... Corrupto. Corrompido. Ah, no. No está corrompido. Bueno, sí, en parte. Minecraft. El juego de los mejores gráficos del mundo. Al lado de mi castillo. Esto es su castillo. Esta mina también es nueva. Está dosada su castillo ahora. Sí, está construyendo una carretera. Pero no lo hace muy bien. Porque esto es la entrada a la casa de... Catalín. Y así no podrá entrar. Bueno, ya se lo diré luego. Y ahora... Damas y caballeros. O simplemente visitantes de mi mundo. No lo veo, la verdad. Iba a hacerle un cameo, pero... Ya aparecerá en el próximo... Próximo... Próximo vídeo. Yo mientras voy... A volver a mi casa... Ah, no. Ahí está. Puedo saludarlo. Hola, cabrones. Sí. Te está quedando muy bonita. La mía era bastante peor. Aunque tampoco la hice en esta dirección. La había hecho hacia mi torre y tal. También había hecho un pequeño ovni ahí sobrevolando el paulado. Y con Redstone, que luego explicaré cómo funciona, hice un circuito intermitente que creaba sonidos raros. Hola. ¿Qué tal? Sí, somos todos clones. ¿Qué tal? Lo acabo de decir. Y... Bueno, vuelvo a mi... A ver, polisflotantes los odio. Ah, 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 ah. Arañas. ¡Muere, araña! Puedo salvar a mi amigo. Uh, me he roto una antorcha. ¡Muere! ¡Muere! Ah, bien, la he salvado. No hace falta que me lo gratifique. Son con un par de diamantes, no me vendrían mal. Y... No, no volveré a mi casa a dormir. Esta noche iré a la casa de... De, 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 de Iván. Así... Estaré seguro. Y... Por alguna extraña razón, tiene una calabaza iluminada bajo agua. Bueno. Cada una tiene sus... Locuras. Sus demonios. Bien. Aquí tiene una cama. Y por qué no. Tiene un montón de materiales. Fijaros, creo que ha recogido las setas de ahí. Y aún están. O sea, han crecido de nuevo. Y esto es un... Despertado, lo supongo, porque... Es un bloque que hace sonidos. Sí. Sigo siendo un nico. Y esto es otra cosa donde puedes meter un disco. Luego enseñaré cómo funciona el próximo episodio. Lo prometo. A dormir, sí. Seguid viendo mi canal. O como os plazca.